Ya se viene, esperamos que las próximas semanas ya se concluya la organización para que podamos hacer una excelente campaña de vacunación antirrábica en el municipio de Zapotodos Grande y esperamos recibir 15 mil vacunas. ¿Ya se tiene fecha? Bueno, estamos tentativos que va a ser la última, las últimas semanas de mayo, esperando que podamos tener antes del día del estudiante, de manera, de manera conclusa con la participación de la Universidad de Guadalajara. ¿Algo más que nos quiera comentar? El día de la vacunación, vacunen a sus perros, si tienen algún perro callejero que está en sus colonias, adóptenlo para que vayamos a vacunarlo, la idea de esto es que tengamos las acciones preventivas contra la vacunación, contra la rabia, con la vacunación antirrábica, ya que tenemos un estado donde hemos presentado animales con rabia y lo que queremos es que ese estado vecino que es Colima no pueda pasar de alguna manera ese virus a nuestro estado.